¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escriben... Hoy vamos a tener un buen tiempo, pero ¿qué va a pasar los próximos días? Salió el sol y va a seguir así. Para mañana solamente algo de nubosidad en zona centro y en zona norte, pero temperaturas muy similares a las de hoy. 15 grados de mínima para mañana, bastante fresquito va a estar durante el amanecer, y 33 grados de máxima por la tarde, así que sigue el calorcito. Y el jueves, sí, cielo despejado en toda la provincia, sale el sol a pleno. También 15 grados de mínima y 33 grados de máxima. ¡Gracias!